A pesar de las carencias económicas en infraestructura y de personal, el Hospital Civil de Morelia llegó a su 114 aniversario fortalecido, destacó Jesús Villagrán Uribe, director del Nosocomio. Villagrán Uribe coincidió con el secretario de Salud de Estatal, Carlos Aranzadonis, reconociendo que este hospital del siglo pasado se encuentra en su mejor momento con la disposición de recursos en tiempo y forma, mismos que en otras administraciones no eran entregados a tiempo. A pesar de la sobra en población que en ocasiones padecemos, que somos el hospital resolutivo por excelencia en el Estado, ya que derivamos a los Institutos Nacionales de Salud solamente el 0.01%. Tuvimos muchas dificultades para poder arrancar y continuar con ese compromiso. Hoy día, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado ha depositado la cantidad de dinero necesario que demandan los servicios de salud de Michoacán para romper con ese viejo adagio que se tenía de que ese dinero de la Secretaría de Finanzas Gubernamental nunca llegaba a la Secretaría de Salud. En el marco del evento se destacó el avance del nuevo edificio que albergará al Hospital Civil de Morelia, mismo que comenzará a trabajar con recursos que le permitan permanecer en su nivel de atención sin convertirse en un elefante blanco. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.